La viene dominando Argentina, tocansoferrandes, vino para Di María, tocaron para Julián, llega allí para aquel costado de Di María, atención, viene el fideo, va a levantar el centro, encaró, escapó, descondé, se viene Di María, piden penal, piden penal, penal, penal para Argentina, penal para la selección al Luis Celeste, con una inflexión contra Di María, no tenían nada que hacer contra el delantero que hace rato venía hostigando, y ahora lo tiran adentro del área, hay penales, y se quiere poner a ganar la final del mundo. Vamos a ver qué pasa, si lo termina realizando o no el VAR, tonto de Embele, igual yendo a buscar la plaza de Di María de esa forma, Di María siente el contacto, se deja caer, lo cobra penal por la velocidad de la jugada, igual muy bueno de Di María en realidad, enganchando, quebrándole la cadera a Di María, y después entrando al área, me parece que al sentir el brazo se suelta, y hay que ver qué dice el VAR de esto, hay que ver qué dice el VAR, hay un golpe con el brazo de Embele, no alcanza para mí para retirar a un jugador. Y hay un toquecito abajo, pero ¿sabe a qué jugada me hizo acordar esta? A la del penal de Cavani. Sí, sí, totalmente, sí, en realidad es más, el penal de Cavani fue más penal todavía el de Cavani. Iba a decir lo mismo, es increíble, es increíble, más bronca te da todo. Sí, más bronca me termina dando, porque parece que en realidad lo va a terminar validando. Ahí, penal para Argentina, le va a pegar Lionel Messi, 22 minutos de partido, totalmente fuera de los parámetros que manejábamos para esta final, para este partidazo que estamos viendo. Le va a pegar Lionel, frente a toda la selección, frente a toda Argentina, Sudamérica y el mundo. Le va a pegar Lionel y su zurda, ahí está el oro, ahí está la copa, atención, le va a pegar Lionel, se viene, se viene Lionel, gol, gol, argentino. Gol de Argentina, Lionel Messi, penal y empateado. Se pone a ganar la selección de Scaloni, con gol de Messi, de quien más, aparece el capitane, desde el punto sin retorno, marca la ventaja. Está ganando Argentina en 22. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el Mundial. Y poco le importó a Lionel, se estuvo bien cobrado, no remató seguro. Al palo izquierdo de Lloris, que se fue hacia el otro costado, abre el partido Argentina, que da un pasito, un sorbito a la Copa del Mundo. Y Lloris lo esperó a Messi, pero increíblemente después, no esperó el remate, simplemente se tiró hacia el otro lado, se volcó, y Messi lo termina desairando al goleo Fraganceza, aprovechándose a milésima de segundo que tuvo para tomar la ventaja con el remate. Y ahora se consagra entre los mejores de la historia Messi, marca el 1-0, y Argentina encara esta final con victoria. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Le escapó a Molina, en el fondo regala la pelota. Ahí el lateral que hace Francia, la juega Mbappé, escapa muy bien el 10, aparece Enzo Fernández, se apoya con Nibu, corta el cable, le pega fuerte la pelota, le va a quedar a Chubamni, acá viene ahora Upamecano, le tira larga, la termina sacándole el Kuti Romero. De primera para Messi jugó, ahora para Julián Álvarez, el pase para el medio, puede estar el segundo, se viene Argentina y lo tiene, se viene el pase para el otro lado, está gol, gol, argentino, Di María, golazo, tremendo contragolpe, quedó solo, parecía que le pegaba uno, después con solidaridad lo vio a Di María, trepando para el otro lado, y todo lo que le dio a Argentina, a Argentina se lo devolvió a Di María, solito, gol, 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 le gana Argentina 2 a 0. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el Mundial. Y hay que ver cómo nace la jugada, tremendo contragolpe, muy buena pelota recuperada por Nahuel Molina, y después, bueno, se juntaron todos los de arriba, la tocó Messi, que metió un pase desequilibrante, abrió lo que fue la defensa francesa, un contragolpe letal, donde participa también el delantero Julián Álvarez, donde la toca McAllister, donde la termina una de las figuras de este primer tiempo, Di María, gran contragolpe argentino, que saca dos goles de ventaja. No me puse a Carmen Cartel, pero le dije que iban a ser los dos goleadores del partido, le raro un minuto nomás, pero Di María y Messi, marcando esta final para Argentina, qué pasa el de Messi, ¿no? Cómo gira el pie, cómo lo abre, cómo asiste a Julián Álvarez, y la visión rápida de Julián Álvarez para encontrar el hueco, para encontrar a McAllister rápidamente, y todo, ¿no? Porque entraba Di María, solo que la llora, mientras festeja el gol, porque Argentina está ganando la Francia 2 a 0, y está un paso más cerca de la Copa del Mundo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por Montevideoenline.com.uy, y la gran cadena de emisoras en el interior del país. ...lateral que va a corresponder al equipo de Escalón y la Escaloneta, que en este momento festeja como ningún otro equipo. Señoras y señores, se va a coronar en 13 minutos, y nada pasa, y nada cambia, y nada del cielo se destruye. Señoras y señores, Argentina se va a quedar con el campeonato más deseado por cualquier jugador, cualquier país, cualquier nación que corra atrás de una pelota. La tiene ahora, porque el costado, Enzo Fernández, jugó para Rodrigo Depol, termina sacando a Francia, y acá el pelotazo largo, la termina corriendo del fondo Tamendi. Atención, se viene Francia, va por el descuento, piden penal, piden penal, 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 penal. Penal para Francia, penal para Francia. ¡Qué divino se va a poner el final del partido! ¡Qué divino va a estar la final en el Lucegle! ¡Ay, penal que le cobraron al número 12! Sí, señor de Otamendi, que, bueno, van forcejeando los dos. Hay un leve agarrón ahí de Otamendi, a uno de los que ingresó en el segundo tiempo, Mouaní, el número 12 francés, cobra el tiro penal. ¡Qué bueno! ¿Cómo se complica solo Argentina? Pero esto le pone un condimento lindo, si finalmente termina en gol para el resto de los 10 minutos de partido, que por ahora no estaría teniendo. El encuentro que era un 2 a 0 tranquilo de Argentina. Bueno, veremos si finalmente el equipo francés con Mbappé, que es el hombre que va a rematar un frío Mbappé a lo largo de todo el partido. Veremos si se lo confirma y la manda guardando. ¡Penal, penal, 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 penal para Francia! Allí se quedan las estadísticas. Cuatro penales tirados por su selección. Tres adentro, uno atajado por el arquero. A ver si sigue estirando su rango positivo. Señoras y señores, se viene Mbappé, le va a pegar, le va a pegar Francia. Se puede venir a un gol nada más. Se va a poner a tiro, viene Mbappé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡Gol de Francia! Y ahora sigue. ¡Qué lindo va a estar el cierre del partido! ¡Qué lindo se pone la final a 10 minutos de cierre! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el Mundial! Y lo pateó abajo, lo cruzó Mbappé. Y ahora Francia puede encontrar en 10 minutos esa motivación que no había tenido a lo largo de los 80 primeros minutos. Casi la saca el Dibu Martínez. Se pone ahí a tiro. La selección francesa sigue ganando Argentina, ahora 2 a 1. Y ahora hay que ver cómo gestiona Argentina los nervios en este partido. Porque quedan 10 minutos y un gol ya complica un poco las cosas para una Francia que hasta ahora estaba totalmente dormida. Ese penal le acaba de dar vida. Al conjunto francés estuvo muy cerca el Dibu va a tejerlo, pero ahora se viene emoción final para este encuentro de la Copa del Mundo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoenline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Ahora sí, sangre va a haber en estos últimos 10 minutos. Se están dando con todos Francia y Argentina para cerrar la final para definir el campeón del mundo. El pelotazo largo, allí buscando arriba a Coma Maní. La termina ganando Camavinga. Aparece Messi para quedarse con la pelota. Corre Julián Álvarez por el medio, parecía medio exhausto. Inspira por el medio, McAllister. La doina Messi. Robo bien Coman. Si viene el número 20, pide por el pase al medio. Atención, viene Coman. Va a encarar, deja la pelota. Indireccionadora de Rabiot, el número 14 que se va a quedar con el eférico. Pase al medio, viene para Coman. ¡Embapé! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Francia! ¡Gol! ¡Se pone empatado el partido tremendo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Empata en Argentina y Francia 2 a 2. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el Mundial. Y quiero resaltar al 20 de Francia Coman. El recientemente ingresado que le saca la pelota a Messi en la mitad de cancha. Es él, el hombre que inicia toda esta jugada. Que mete, la verdad, un muy buen quite. Y después se arma toda la jugada francesa para que después defina Mbappé. Defina la figura que tiene este equipo que no ha aparecido en lo largo de los primeros 80 minutos. Bueno, ahora aparece. Dice, acá estoy. Aparecí, quizás 10 minutos me alcanzan para dar vuelta al marcador. ¡Qué lindo que se pone la final! Ahora sí, señores, 2 a 2. Bueno, en el comentario del gol anterior decía, ¿cómo gestiona las emociones argentinas? Mal. Las gestionó muy mal. Y ahí hay que decir también que fue muy inteligente Marcos Turán para devolver rápido la pelota para Mbappé. Por arriba la defensa desarmando, desarticulando la marca en Argentina. La definición potente del número 10 de Francia. Y ahora esto se pone interesantísimo. ¡Qué linda que está la final! Quiero decir que tengo un mensaje de mi padre de hace rato, ya que me dijo, ojo los 10 minutos finales. Estás escuchando Fútbol Multimedia por Montevideo Online.com. Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. 107 minutos de partido, 107 minutos de fútbol que llevamos en esta tarde a partir de las 12. Había comenzado el juego. Se había puesto a ganar Argentina con mucha comodidad 2 a 0. Después dijimos que estaba consolidándose como campeón. Y después, justito en ese momento, apareció Francia para empatarse bien Argentina. La pelota dentro del área. La metieron muy bien. El remate está... La sacaron en el área. La sacaron en la línea. Tremendo. ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! Y con suspenso esperamos a la tecnología para que dijera que la pelota estaba dentro. ¡Gol de Argentina! Se pone arriba en el alargue. Empieza a ganar nuevamente. 3 a 2 el conjunto albiceleste. La parecía que la sacaban en la línea. Finalmente estaba dentro. ¡Gol de Argentina! ¡Está ganando! Y yo no lo quiero decir todavía. Pero se está consolidando como campeona del mundo. Fútbol multimedia. La otra manera de vivir el Mundial. Y es tremendo lo que sucede. Lautaro Martínez que mete un latigazo tremendo. Que ataja el Lloris y después Messi la manda adentro. La pelota pasa claramente la línea de gol. La pelota entra y los que daba la duda de si estaba habilitado o no. El jugador argentino que picaba y estaba totalmente habilitado. Argentina con poquito en este alargue. Le estaba generando peligro a Francia. Y bueno, mete este 3 a 2. Increíble. Se pone en ventaja la albiceleste. Es tremendo, ¿no? Porque aparte el que aparece para hacer el gol es Messi. Sobre él estaban todas las cámaras. Y sobre él termina terminando de fomentarse este triunfo parcial de Argentina. Llega Lionel Messi desde atrás. Llega para enfocar la pelota un jugador que tiene 35 años y que al minuto 110 sigue corriendo dentro del terreno de juego. Después decía De Bruyne que estaba vieja la selección de Bélgica. Fíjate vos, 35 años Lionel Messi. Dos goles en esta final. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Va a llegar el centro de Coman. Acá está el envío. Golpe de cabeza. Le va a quedar por acá el costado de Mbappé. Le pegó. Rebota. Rebota la pelota. ¿Qué terminó cobrando ahora? Mano. Mano y penal. Jodeme que cobró penal para Francia. Penal. Penal para el seleccionado francés. Le pegó en la mano allí. Ahora el número 4. Qué final, eh. Qué final que tenemos. Tremendo penal, Evalasi. Tremendo penal y qué final. Otra vez Mbappé que va por ponerse el traje de Salvador. Además ha amonestado allí el jugador argentino. Rápido Nico. Informa y quién vio la amarilla. Informa y sopa. Vamos a hacer realidad el sueño de armar tu casa. Fue amonestado el número 4 de la selección argentina, Gonzalo Montiel. La verdad que está divino para verlo siendo ajeno, ¿no? Para no ser argentino ni francés. Tremendo penal que mete Montiel ahí. Estira todo a su mano. La pelota da en el codo finalmente. Tras otro remate de Mbappé. Que tiene para meter acá el tercer gol del partido. Increíble, apasionante lo que es esta definición. Lo que pesa esta pelota para Mbappé. No vamos a la mano con Divo Martínez. Que es un detajador de penales. Hay que ver qué pasa. Esto es una locura. Se va a venir ahora el conjunto francés. Señoras y señores. Se va a venir Francia. Le va a pegar allí Mbappé. Le va a pegar el delantero francés. Estamos llegando al cierre. Tres minutos para que termine el segundo tiempo de la largue. Francia que todavía huele a Copa del Mundo. Se va a venir Mbappé. Le va a pegar. Ahí se viene el DL. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Francia! ¡Empata el partido 3 a 3! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el Mundial! Y la verdad que sí. Como decía Gómez. Pesaba toneladas este penal. Bueno, parece que no pesara nada para Mbappé. Que con esa carita de... No pasa nada. Uno lo ve y parece que estuviera jugando en el fondo de la casa. Remató el penal de manera muy tranquila. La cruzó el Dibu Martínez. Lo engañó completamente. Se fue para el otro palo. Vuelve a empatar el encuentro Francia. Y bueno, si no se queda, si lo apura un poquito quizá lo pueda ganar. Sí, todavía quedan dos minutos más los descuentos de este largue. Lo que van a ser estos dos minutos, mamita querida. Emociones todavía quedan en la Copa del Mundo de Catar. Estás escuchando a Fútbol Multimedia por montevideoonline.com. Uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. Quedan dos minutos. Van a punto Uy. El primer penal es para Francia. Le va a pegar Mbappé. Va Mbappé, 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 Mbappé. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Francia. La llegó a tocar Dibu igual que adivinó. Sí, señor. Nuevamente el Dibu estuvo cerca. Pero la verdad que Mbappé está con esa suerte. Esa pizca de suerte. Quizás de campeón hay que patear tres penales en una final de un mundial. Lo metió los tres el número 10 de Francia. Servicios a Bachi. Streaming líder en streaming de radio y televisión. Buscanos en servicioselbachi.com. Se va a venir ahora Argentina buscando con Lido Messi. Se emparejaron Mbappé y Lionel Messi en esta primera tanda de penales. Señoras y señores, Argentina buscando también ponerse en la par con Francia. Va por el 1 a 1. Le va a pegar Messi, señoras y señores. Le va a pegar el número 10. Le va a pegar Messi. Acá se viene Messi, 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 Messi. ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino y con suspiro! ¡Entró, entró, entró! ¡Casi lo tapa el arquero! ¡Gol de Messi! Y sube un gol a la tanda de penales. Y sube algún infarto más también en la lista de lo que están sucediendo en Argentina. ¡Mira qué cerca que estuvo Yolín de taparlo! ¡Mamita querida! Salió como lenta la pelota. Como iba en cámara lenta. Todo fue en cámara lenta. Parece que le hubiesen puesto el efecto ese que hacen para grabar los videos de TikTok. ¿Viste? De cámara lenta. Lo mismo fue el penal de Messi. Increíble. Increíble. Le va a pegar, perdón Nico, perdón. Pará, ya voy contigo. Le va a pegar Francia. Va a tener el segundo, el seleccionado europeo. Le va a pegar Coman. Señoras y señores, viene Coman. Le pegó... ¡Divu! ¡El arquero! ¡Tapa bien el Divu Martínez! ¡Contiene el penal gigante Argentina! Y sí, señor. Muy anunciado el penal de Coman que lo pateó ahí a media altura. El arquero fue muy bien a la pelota cruzada. Empiece a sacarme a Perón de la estatua. Póngame al Divu Martínez. Cuando de Coaching se trata, somos EducarTucer. Acompañemos a las personas y equipos a desarrollar su máximo potencial y alcanzar las metas académicas, personales y profesionales. Búscanos en las redes o en nuestra página educartucer.com Le va a pegar Argentina. Se va a adelantar ahora el número 21. Le va a pegar Dybala. Le va a entrar con pierna izquierda. Entró y es para pegarle. Entró y es para pegarle. El penal se va a venir Dybala. Atención, se hiera. Se viene, viene Dybala. ¡Le pegó! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino que ahora gana 2 a 1 la serie! ¡Ay mamita! Fue muy al medio. Casi llega con las piernas. Lloris entró para patear Dybala. Entró la pelota del arco. Parecía que se apuraba. Parecía que estaba nervioso. ¡Ay, ay, ay! Ahora se adelanta Argentina. ¡Qué final se viene! Se va a venir Francia. Le va a pegar a la pelota el futbolista europeo. Ahora por volver a empatar la serie. Pero sabe que tiene uno. Tiene uno que corre desde atrás porque estajó uno el Dibu Martínez. Va a pegar Chubamerí. El número 8 que ya va a colocar la pelota. Para pegarle el arco se va a acomodar Dibu Martínez. Le va a buscar también la segunda etapa del arquero argentino. Final impresionante. Final increíble en Qatar 2022. La mejor que vi en mi vida. Y yo que tengo menos edad que estos muchachos que también suscribieron las palabras. Se va a venir el tiro de Chubamerí. Va a colocar la pelota. Se viene. Se viene Francia. Ahora con pierna derecha. Se va a colocar el número 8. Va a buscar Francia. Atención. Busca Dibu. Se viene Chubamerí. Chubamerí, Chubamerí, Chubamerí. ¡Fuera! ¡Afuera! Los Roles franceses. Los Roles franceses y Argentina. Empieza a construir el segundo belisco. Y los jóvenes franceses, señores, están sintiendo el peso de estos penales afuera. Mal pateado por Chubamerí. Muy lejos del arco. Iba a ese costado increíblemente el Dibu Martínez. Tiene todo Argentina para liquidar los penales. Está dos penales arriba del equipo francés. Si viene a convertir ahora el jugador Paredes. Señoras y señores. Le va a pegar. Le va a pegar a Argentina. Paredes le va a pegar a la pelota. Es este. Y si Francia erra después se corona. Señoras y señores. Se viene Argentina. Le va a pegar Paredes. Le va a pegar. Le va a pegar. Le va a pegar. Le pegó. Le ha ajustado gol. Gol argentino. Gol argentino. La serie está 3 a 1. ¿Qué le pasó a Lloris en esta tajada? Se tiró bien. Pero encogió las manos. Horrible error de técnica de un arquero muy experimentado como él. Que en realidad se quedó como confió a la pelota. Le pasa por abajo. Y bueno. Argentina ahora tiene dos de ventaja claramente. Y vamos a ver qué pasa con este pedal de Francia. Que puede ser el último. AP Performant. Taller automotriz. Lubricentro. Mecánica. Inyección. Afinados. Escáner automotriz. Y todo lo que tu vehículo necesita. Lo encontrás en Ruta 67. Coronel Peirat. En Sauce. AP Performant. Telefón 024 47 05 89. Señoras y señores. Sierra Francia. Argentina es campeona del mundo. Hay que ver qué pasa con este penal. Hay que ver qué pasa con este penal. Le va a pegar ahora el futbolista número 12. Allí con Moaní. Le va a pegar Moaní. Viene, 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 viene. Gol. 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 Le partió el arco. Le partió el arco. Y ahora Argentina depende de sí misma. Sí, señor. Bien pateado por Moaní. El único que pateó bien después de Mbappé fuerte. Arriba al medio. Nada que hacer para el arquero. Ahora tiene todo Argentina para liquidar las acciones. Si la jugada no se ve clara. Te esperamos en Optica Eclipse. Encontrarnos en nuestras dos secursales de Cordón. Y la viión. Optica Eclipse. Telefón 024 59 30 35. Le va a pegar el número 4. Gonzalo Montiele. Y si emboca Argentina es campeona del mundo. Si emboca el penal Argentina se corona. Acá se viene Gonzalo Montiele. Todo el mundo expectante del lateral. Le va a pegar Gonzalo Montiele. Lo más importante que hizo en su vida. Señoras y señores. Acá se viene Gonzalo. Le va a pegar el número 4. Va a venir. Viene Argentina. 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 ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Acaba de coronarse campeona del mundo! ¡Argentina! ¡Se acaba de meter en el puesto número 1 de Qatar 2022! ¡Lo mandó Montiele! ¡Hay que decir que lo de Dibu fue tremendo! ¡Argentina! Sudamérica vuelve a la punta. Sudamérica vuelve a coronarse con la Copa del Mundo. ¡Argentina! Con Gonzalo Montiel y otros jugadores, obvio, que también fueron haciendo sus penales. Acaba de firmar su sello. Escribe su nombre en la más amada por todos. Increíble, ¿no? Que el nombre lo escriba Montiel en la gloria del fútbol argentino. Y él se lo podía creer. Se sacó la remera y lloraba agarrando la camiseta. Emocionante final sin lugar a dudas. Para el pueblo argentino que en este momento debe estar de fiesta. Más de uno debe estar todavía tratando de reaccionar a lo que acaba de pasar. Y Argentina es campeón del mundo. Y Messi es campeón del mundo. Y Montiel, de forma increíble, define la Copa del Mundo. Señores, la Argentina es campeona del mundo. La Argentina es la dueña de la gloria máxima del fútbol. La Argentina se lleva el trofeo más esperado de la mano de Maradona. Desde el cielo, desde los pies de Messi. En el campo de juego y desde las manos. Una nueva mano, pero esta vez la del Dibu Martínez que atajó todo. Atajó una pelota increíble en el minuto 120. Y se hizo enorme en los tiros desde el punto del penal. Y es justicia, ¿qué quiere que le diga? Es justicia. Con los 80 minutos primeros que había tenido Argentina. Que se cansó después de ese gran partido que había hecho. Sintió el rigor. Claramente un equipo totalmente solidario el argentino. Solidario con su capitán. Y era injusto que se fuera con una derrota de esta final del mundo. Increíblemente las cosas del fútbol. Hace que Gonzalo Montiel, el lateral que estaba en el banco de suplentes. Que ingresó para este segundo tiempo. Convierta el penal decisivo. Y quede marcado la gloria máxima como el autor del último gol. En la tanda de penales para poner a Argentina en la cima del mundo. Y después del 86, después del 78, Argentina sea tricampeona del mundo.